Estoy con tu tocaya, Emily Saltos con nosotros, ella es diseñadora de The Pratty y nos trae esta propuesta para nosotros, para las mamitas, porque podemos lucir hermosas, modernas, siempre a la vanguardia y por supuesto encontrar aquí esa ropa que tanto queremos. Bienvenida, qué gusto que estés con nosotros. Hola Nena, muchísimas gracias por la invitación y bueno, sí, nosotros como The Pratty te hemos traído todas nuestras colecciones inspiradas por el Día de la Madre. Te voy a ir contando un poquito de cada de ellas. Bueno, tenemos diferentes temas, tenemos diferentes colecciones que se adaptan muchísimo para los diferentes estilos o las personalidades diferentes de todos nosotros. Este es el vestido que tiene Emy justamente, ¿no? El miliano. Sí, justamente. A ver, dale, ponte ahí Emy. A ver, ahí, ahí, ahí. Ahí está. Esto, moroche y rubia, para que vea cómo le queda. A ver, cuéntame este vestido. Bueno, este vestido pertenece a la colección Sunshine, es una colección que está inspirada en los años 70 y bueno, resalta bastante toda esta parte de estampación floral, estos colores que igual tienen su, son un poco brillantes como por ejemplo el naranja, colores crudos, también tenemos estos toques de vino, que en realidad en estampación floral se ven muy bonitos para este estilo de vestido. Perfecto. ¡Emy! Hoy estás vistiendo tú de repente. Claro. Pero bueno, dejo que el desfile, ¿no? Que el desfile fluya. Acá tenemos otra opción. Sí, tenemos otra opción. Este pertenece a la marca Amanda, es una marca un poquito más tradicional. Tenemos este animal print combinado con esta falda que pertenece a la colección Nueva Ola. La colección Nueva Ola se hace un poquito más en los colores tierras, está acompañado con tonos oscuros y como puedes notarlo se presta bastante también para utilizarlo con este tipo de carteras y zapatos que van súper bien con este textil de cuero. Muy, pero muy bonita la combinación. Preciosa la falda y bueno, pues ahí está, puede lucir cómoda, a la moda y lo más importante es que usted se sienta bien con lo que tiene puesto, ¿no? Así es. Bueno, otra de nuestras colecciones se llama Festival. El cuero, como te comentaba, es un textil que está muy en vanguardia. Lo pueden utilizar más que todo en prendas bajas, como chaquetería y se presta muy bien para este estilo de esta colección que también tiene bastante parte de acompañamiento de colores. ¿La más tancha le queda bien a todo el mundo? ¿O no? ¿La más tancha? La más tancha, el white leg se está utilizando muchísimo y la verdad... ¿Pero nos queda bien a todas o a las bajitas no? Bueno, las bajitas tienen que tener un poco más de cuidado porque igual necesitan estilizar un poco más... Un buen par de zapatos altos. Su silueta, pero igual se presta muchísimo para cualquier tipo de cuerpo. Ok. Tenemos esta otra propuesta, esta pertenece a la marca Expressions, que es nuestra marca ejecutiva y bueno, tenemos esta colección que era un black and white. Toda la colección pueden ver chaquetas, pueden ver pantalones, con esta combinación de black and white y está acompañada con esta estampación que lo pueden ver. Está súper, súper bonita tu grafitis y también los zapatos, súper lindos que los puedes combinar con cualquier color porque son neutros. Exacto, ya nos están usando los tacos muy raros, ¿no? Sí, tienes bastantes estilos diferentes en la parte del taco y además diferentes materiales, como por ejemplo estos que son un poco transparentes. Perfecto, aquí estamos viendo otra opción y es que el vestido negro siempre debemos tener uno en el armario. Así es, es una prenda infaltable. Es una prenda infaltable y más que nada el corte de este vestido se apresta muy bien para cualquier tipo de silueta, para cualquier tipo de cuerpo porque te estiliza mucho la parte cruzada con este escote que tiene. Claro, el cruzado en velo también, inclusive te estiliza, te se ve más alta. Aparte la tela es muy cómoda, es un nylon que es ligero, cae muy bien, es súper fresco. ¡Bello este! Bueno, este también pertenece a nuestra colección Nueva Ola, como puedes ver toda la estampación de Pazley y siguen todavía muy en tendencia la parte de las mangas agultadas, el escote cuadrado y esta parte de los cinturones en la misma tela que te hacen lucir la silueta un poco más ajustada y te marcan bien la cintura. ¡Lindo, lindo! Y la verdad es que ahora te da la opción de poder usar un vestido largo que ya no necesariamente tiene que ser en la noche, sino que puede ser en el día dependiendo de la tela también. Exactamente, se adapta muy bien para el día o para la noche depende del estilismo que le des con los accesorios y está muy de moda igual utilizar estos vestidos largos, se están viendo muchísimo. Perfecto, acá tenemos algo más en sport. Si tenemos algo un poco más casual, esta es la parte de la licencia de Minnie Mouse que también la tenemos para las niñas chiquitas. ¡Qué lindo el jean! Es súper bonito que puedas armar como que esta parte de la mamá e hija con el match con tu hija, con la misma camiseta. La verdad es que es un tema que nosotros cuidamos bastante como que esta unión de la familia. ¡Lindo! Y el jean también porque es distinto, ¿no? El jean tiene diferentes, tiene cortes con diferentes lavados de tela. Exacto. Entonces es algo que también está muy en tendencia y queda súper bien si te lo pones con tenis o zapatos altos. ¡Wow! Y eso está bien bonito. Sí, bueno, esto también pertenece, como te comentaba, a nuestra colección Sunshine que se inspiraba en los 70's. Tenemos la parte también de todos los mosaicos, igual manteniendo los colores de la colección que son este naranja. Y esta es una prenda súper bonita que la puedes utilizar tanto como vestido o la puedes acoplar con un cinturón, te pones pantalones. La verdad es que es muy cómoda, es asedada a una textura que se está utilizando hoy en día y queda súper bonita. Y hasta sexy un poquito en la pierna, ¿no? Para las mamitas sexys. ¡Ah! Muy bien, aquí hemos visto diferentes opciones. Aquí estamos viendo otra también. ¡Qué bello el jean! El jean es increíble. Tiene la parte de la combinación de cuadros en diferentes tonalidades de lavados de denim. Y tienes también esta parte del chaleco que hoy en día se está utilizando simplemente sin nada por debajo y lo puedes utilizar como lo ves ahí. O sea, muy cómodo. El denim también se encuentra muy en tendencia y lo recomendamos bastante. Muy bien, entonces a Deprati se ha dicho buscar el regalo de mamá. Vaya, vaya. Y si sus hijos no le dan una ropita que usted quiere, la mudita, la paradita para el Día de la Madre, usted mismo vaya y autorregálese. Porque eso es importante que nosotros también nos homenajemos. Así que ya lo sabe, a disfrutar de este día, a engreír a mamá y a engreírnos nosotras mismas. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a las chicas y esta es la propuesta para mamá que tiene Deprati. Vamos a continuar con más de nuestro programa.